Miren, voy a pintar la puerta Ah no, la puerta no Voy a pintar las paredes de blanco Porque se están descarapelando Si, verdad Aquí con los árboles de la barranca Miren los helechos Si Esa del vestido blanco me parece la mejor, verdad Porque no han enverdecido los árboles de la barranca Es que no los han regado Como los árboles de aguacate, verdad Que ya les cortaron el agua Ese es un episodio de South Park Donde sale el hombre oso puerco Ahí en Jarretaderas Donde está lo de Pepe El balneario de Pepe El Splash Que es puro miado, verdad Si, lo que hace falta ahí Con los aguacateros Es que le hablen al hombre oso cerdo Para que haga un desmadre